En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, lo murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, esa cruz. En sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz, Jesús, Jesús, su oprovio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, esa cruz. En sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¡Gracias! 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 En sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, de una cruz, que降a la twiliation. ¡Gracias! 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 Y algún día en vez de una cruz, Gracias por ver el video.